¡Vamos, juegan al fútbol! 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 ¡Folta! Llegó a Cazalino. ¡Folta! Llegó a Cazalino. ¡Ahhh! ¡Folta! ¡Folta! Rufla, Folta! Rufla, que la tiras de la vez para Cazalino. ¡Centro! ¡Centro! AL AL AYAaaa... ¡La perta está Llegó Bómez! ¡Gómez en el área la para! ¡Folta! ¡Te he pecado la suba! ¡Llegó Peza! En la de Adelito y en la nube. ¡Folta! ¡Folta! Un saludo a Ruiz, que entiera el centro de la derecha para el Pony López. Juan Méndez La fruta le queda a la forma que viene Excelente para Gómez Gómez que vende la fuerza Bueno, el centro de la área Para Gómez La fruta le queda al final Sigue ganar con Gómez La fruta le queda al final Vamos a ver si llega Llevo con el centro de la zurda para el área Le queda a la forma Gómez Le queda a la forma Gómez Vamos a meter el centro al área Ganaba el Pony López De cabeza Y le da algo Ahora oírle Que va a ir por afuera Gano La fruta morirle Tiro el centro Mira el Pony López Que no la dejó pasar Ahora que también queda Alcazadino Lleva a Pichulich Lleva a Pichulich Lleva a Pichulich Cam mortality Banquín akin Lleva a Pichulich Lleva a Pichulich Lleva a Pichulich Mátero del centro al área Qu lembra el spread Se va a volver en el fondo O ? ? ? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!